de la justicia le echamos un vistazo al caso de corrupción conocido como Pandora, presentado por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras el 13 de junio de 2018. El caso de corrupción denominado Pandora involucra a 38 políticos y funcionarios públicos acusados por lavado de activos y asociación ilícita, al apropiarse a través de la organización gubernamental, dibatista y todos somos Honduras, de 288 millones de lempiras que estaban originalmente destinados para el desarrollo de proyectos en el corredor seco dirigidos a familias pobres, mujeres solas, madres solteras, jefas de hogar. Este requerimiento fiscal UFESIC ha formalizado contra 38 imputados, entre los cuales se encuentran diputados, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y de la economía del Estado de Honduras. Entre los imputados destacan los políticos José Celín Disco, Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vázquez, Miguel Edgardo Martínez, Elvin Santos, padre e hijo, también Jacobo Regalado, exministro de la SAC y Fernando Suárez, testigo clave de la Fiscalía, hasta que escapó. En las oficinas de la ATIC en Comayabuela. La plata la sacaba la ONG, se le hacía el desembolso a la ONG, la ONG luego emitía cheques a nombre suyo, digamos, pero usted simplemente lo cambiaba el cheque. Usted se quedaba con un porcentaje que podía ser el 5%, el 2% y el resto iba para la oficina de Doña Hilda Hernández. No iba para los campesinos o para los jóvenes, para promover la competitividad. Y como se hace con plata de la presidencia, no son las empresas esas, en realidad las empresas no proveen esas cosas, sino que es plata de la presidencia. Pues se emite el cheque a nombre de estas empresas, las empresas lo cambian, se quedan con su porcentaje que es el 5% o el 2% según el acuerdo y esa plata la devolvían a la oficina a Doña Hilda. Y Doña Hilda ya después de eso disponía como le daba la gana. Por ejemplo, eso de los ecofagones lo maneja la esposa del presidente, una fundación que maneja la esposa del presidente con su mamá. Y esa gente factura cantidades arriba de 300 millones de lempiras, 600 millones de lempiras. No puede ser que esta familia esté usando el poder que tienen para administrar el Estado simplemente para enriquecerse, pero de manera obscena. En este caso, la Corte de Apelaciones Especial, integrada por cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otorgó sobreseguimiento definitivo a 24 de los acusados porque, según la Corte, el Ministerio Público acusó mal. En vez de acusarlos por lavado de activos y asociación ilícita, debieron acusarlos por fraude y malversación de caudales públicos. Sí, es bastante complicado. Creo que en ese caso fue bastante discutido ese caso, lastimosamente fueron absueltas. El Ministerio Público no acusó con la conducta típica que establece el Código Penal y habría que analizar si también hay algún tipo de confabulación por parte de los fiscales en cuanto a la acusación penal que no era la establecida de acuerdo a todos los medios probatorios y creo que habría que analizar a esos fiscales que presentaron esa acusación para ver si existe algún tipo de responsabilidad penal porque, de acuerdo a los medios probatorios, no era ese el tipo penal por el que debía acusarse y por eso fueron absueltos. Creo que es bastante complicado ese sistema de justicia y por ello hemos manifestado que el Ministerio Público también debe ser depurado. Nos encontramos con el Director de Comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora. ¿Cuál es el actual estado del caso Pandora en lo que concierne al Ministerio Público? Bueno, en este caso al final se llevó a cabo un juicio oral y público contra tres personas. El señor Jacobo Regalado, que como sabemos es el exministro de la SAC, la señora Norma Kefi Montes, gerente administrativa de la SAC y también Laura Arita, que es la contadora de las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista. A ellos se les acusó en el caso Pandora por los delitos de fraude, malversación y falsificación de documentos públicos. Hay un amparo presentado actualmente y eso tiene detenido este caso. Sin embargo, las otras personas que habían sido acusadas en el caso Pandora, donde había muchos políticos de diferentes partidos, pues obviamente se les dio un sobreseguimiento definitivo ya. Todo apunta a que la verdadera caja de Pandora en el juicio o expediente conocido como Pandora ha sido la inoperancia de los propios operadores de justicia, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia al no acusar correctamente y al sobreseer definitivamente, creando otro caso de impunidad en Honduras. Con la ayuda técnica de Denis Alvarado, la UNI Roberto Álvarez, para el Ojo de la Justicia, EDN Marcando Tendencia.